De alguna manera a descender, a mesetarnos, más que a tener un descenso fuerte. Estamos con un promedio de 200, 250 casos promedio. Todavía los números, desde mi punto de vista, con la evaluación que hacíamos con el doctor Cargojo, tenía que ver con todo el comité de crisis, con el intendente de la capital, justamente que todavía la baja no fue importante. Por lo tanto tenemos que prorogar una semana más, vamos a permanecer en el pase 3, tanto la Municipalidad de Corrientes como Paseo de los Libres. Vamos a permanecer en el pase 3, la relación pública funcione, pero tratar de funcionar lo esencial, lo mínimo, pero cada uno de los ministerios, de los mismos, tiene que dictar las medidas que sean necesarias para que funcionen esos ministerios. Estuvimos hablando respecto de la vacuna, que es una información que algo habíamos salvado en la conferencia anterior. Estamos primero, que tenemos que generar un ejército de vacunadores, donde podamos utilizar la vacuna lo antes posible. que se está preparando para la primera quincena de enero, la vacunación en la vacuna argentina, con manifestaciones del presidente de la nación, con todos los gobernadores. Nosotros vamos a estar trabajando intensamente con el Ministerio de Salud para generar estas condiciones, donde se va a vacunar, según el plan, donde va el doctor al equipo médico, al equipo de seguridad, a los mayores de 65 años. Vamos a estar trabajando fuertemente para llegar a la mayor cantidad de población. Gracias.